La gente linda de Cajatamo También nos dice la gente Trujillo Gracias por estar con nosotros La gente linda de Cajamarca Ay, ay, ay Y también para partir de Italia Los días siguientes Salud Ángel Tenemos una sorpresa en este gran aniversario Así como todas las sorpresas Vamos a presentar a otro curso de la noche Tenemos un padrino Que hoy quiero hacerte un presente Que pase adelante por favor A nombre de la señora Josefina Lima El señor Guzmán Quispe La cevichería Lima, gracias Cevichería Lima, por favor Bienvenida a la joya Quispe No podía ser ajeno este gran Gran aniversario Por supuesto Quiere sentirle Quiere sentirle su cariño Su amor A este gran artista Que de a poco Se llegan a las posiciones Con su humildad Su perseverancia Ángel Osorio Aquí está para ti Este gran negociamiento hermano Gracias Señora Josefina Lima Lima Quispe Y gracias al señor Guzmán Quispe Quispe Restaurante Mestre Cevichería Lima Gracias Cevichería Lima Si se presenta el día hoy Bueno Ahora sí Ya lo pusieron en el saco Mi compadre Vamos a continuar A toque 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 Porque ya está con nosotros La marca del requinto Ahí hay Ya está El cantador nacional Raúl Arquírico Con el señor Guzmán ¡Vamos ahora! ¡Ups! ¡Ajá! ¡Ahí no! ¡Y vengan a tener la gente ¡Alega! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba! ¡Yupá! Con las manos ¡Arriba! Y los brazos ¡Arriba! Y las manos ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Angelito Osorio ¡Salud! ¡Díselo! ¡Cómo dice! ¡Alega! ¡Ay! Dice que te vas a ir muy lejos ¡Anda vete con este! ¡Ay! 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 ¡No te importa! 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 ¡Sí! ¡No te importa! ¡No te importa! ¡No te importa! A ver, levanten las nueces, arriba. Arriba, arriba. Arriba, cheleros, arriba. Vamos a regalar los polos al mejor chelero esta noche. Todos los manos al acero para mí. Por aquí están los cheleros. Ahí están los cheleros. Los cantineros. Se vecino por allá. Y las manos arriba. Eso es. Se levantamos fuerte. Se levantamos fuerte. Dice que te vas a ir muy lejos. Vamos a bailar así. Dice que nuestra mano no importa. Como cantan las mujeres. Vamos a ganar. En este cuento yo no le he de esta pena. ¡Eh! ¡Eh! Durmitos a cama divina. ¡Ahora, ahora! En este cuento yo no le he de esta pena. ¡Eh! Durmitos a la cama divina. ¡Eso, hoy! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a tomar, voy a tomar, voy a tomar, hasta mi muerte voy a tomar, voy a olvidar, voy a olvidar, voy a olvidar, tu buen sabor voy a olvidar. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Con las manos arriba, los brazos arriba! ¡Eso! ¡Bailando, gozana, 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 bailando! Y se viene a Raúl Arquínico. ¡Y ahora vamos! Se viene a Raúl Arquínico. La marca del requinto. ¡Oh, eh! ¡Los brazos arriba! ¡Oh, eh! ¡Los brazos arriba! ¡Oh, eh! ¡Los brazos arriba! ¡Oh, oh! ¡Oh, eh! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Vamos, Águien los odios! ¡Ay, uy! ¡Qué bonito, qué bonito es el amor! ¡Cuándo se quiere la libertad! ¡Qué bonito, qué bonito es el amor! ¡Cuándo se quiere de corazón! ¡Vueltecita! ¡Qué bonito, qué bonito es el amor! ¡Cuándo se quiere de corazón! ¡Qué bonito, qué bonito es el amor! ¡Cuándo se quiere de corazón! ¡Oye, ay! ¡Oye! ¡Luligando, eh! ¡Luligando es el chavo! ¡Luligando es el chavo! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, Luligando es el chavo! ¡Vueltecita! ¡Con las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Se baila, se goza, se goza, se baila! ¡Un celuapa! ¡Torri Rojas! ¡El cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Torri Rojas! ¡El imperial de Prost! ¡Ay, ay, ay! ¡Cariño! ¡Uuuh! ¡Oye, Rosy! ¡Dónde está la gente cervecera! ¡Le ventan sus cervezas arriba! ¡Ahora sí! ¡Se va el polo! ¡Se va el polo! ¡Dónde está la gente! ¡A ver! ¡Cajar! ¡Los hinchos de los oros! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Por aquí está la gente! ¡A ver! ¡Por aquí está la gente! ¡A ver! ¡Eso! ¡Para ella! Hoy estoy aquí Mañana también Pasando mañana ¿A dónde estaré? ¡Ey! ¡Me voy a poner! ¡Eso! Hoy estoy aquí Mañana también Pasando mañana ¿A dónde estaré? ¡Así! 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 ¡Toma salud! ¡Gasita y ala! ¡Retrató mela! ¡Pero mi presencia Ya no lo dejaron! ¡Aso! ¡Ahoriño! ¡Para la familia Dolores! ¡Cajatambo! ¡Ahoriño! 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 ¡Málida! ¡Gosotra! ¡Dolores! ¿Dónde estaremos? ¡Ay, ay, ay! ¡Richy! ¡Un saludo para! ¡Andy Jiménez! ¡Richy! ¡Por fuera! ¡Con la mano! ¡Arriba! ¡Y la braza! ¡Arriba! ¡Que la mano! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Vueltita! 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 Sonido chino, por si acaso David y Kong ¡Y su mancha! ¡Bueno chino! ¡Ahora! ¡Dime! ¡Dime, dime! ¿Quién? ¡Quién! ¡Quién! ¡Quién hizo cambiar! ¿Dicela, Marcelo? ¿Quién hizo cambiar? ¡Odiano es el ánimo! ¡Y Andra le siguió! ¡Y la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dime, dime! ¡Quién! ¡Quién hizo cambiar! Ya no eres la misma, ya no te sigo El amor no se compra, te gusta el dinero Eres interesada, algún día lo pagarás Algún día lo pagarás El amor no se compra, te gusta el dinero Eres interesada, algún día lo pagarás Un saludo para David Chilón Andy Jiménez Para Elis Rojas Vamos David Ulises Picón Diego Mendieta Luis Aniversario Dime, dime, ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quiso cambiar? Y no de, y no de me hizo cambiar Ya no eres la misma, ya no te sigo El amor no se compra, te gusta el dinero Y no eres la misma, ya no te sigo Y algún día lo pagarás ¡Miriam Pacheco Ruiz Gelme! El amor no se compra, te gusta el dinero Eres interesada, algún día lo pagará Con tu hermosura, por tu belleza Todo el mundo te robará Por orgullo, por capricho Así no va, me paré el amor ¡Vamos, vieño! Con tu hermosura, por tu belleza Todo el mundo te robará Por orgullo, por capricho Así no, sí, me paré el amor ¡La joya Ramos! ¡Con cariño! ¡Vamos, la joya Ramos! ¡Eli Rojas! ¡La familia Montañá! ¡Una voltecita y otra voltecita! ¡Una voltecita y otra voltecita! ¡Una voltecita y otra voltecita! ¡Oye! ¡Oscar Cormán! ¡Eso! ¿Dónde está Oscar Cormán? ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Oye! ¡Sí, sí! ¡Ajá! ¡Buenas en brazos de transformación! ¡Buenas en brazos de transformación! ¡Y nos vamos, Guacabelica! ¡Con cariño! ¡Ay! ¡La gente, Guacabelica! ¡La familia Donoso! ¡La familia Dolores! ¡Epa! ¡Ven a los bancasinos! ¡Se viene Raúl Alquínido! ¡Feliz aniversario Ángel Osorio! ¡Feliz aniversario Ángel Osorio! ¡Gracias conmigo el popular Ñaño! ¡Aquí está Willy Fumita! ¡Mayer Goyi! ¡Ven a los bancasinos! ¡Feliz aniversario Ángel Osorio! ¡No está Majer Goyi! ¡Mario Latorre! ¡Saluda a la María Latorre! ¡Sebastián Zulcaray! ¡La familia Martín! César, Saturno, Huacho. Proceso de Saturno. Y Omleiva. Epa. Grande Santiago. Y los orios. Se viene Raúl Elfínido. Con la mano arriba. Con la mano arriba. Eso. Eso. ¡Osa! ¡Ey! 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 ¡Oel de viaje de Transbordos Herrera! ¡Balleta para Arcandi! ¡Ey! 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 ¡Ajá! ¡Vavinti con su mancha! ¡La Iapita! ¡La Iapita! ¡Eso! Ángel Osorio Oye, güey, de 50 salud La guapita pues sofre Con las manos arriba ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Para Mayra? Sí, señor Así eres tú Así eres tú Para la vida Eli Rojas ¿Dónde está la gente de Ancón? ¿Dónde está la gente de Ancón? La gente de Ancón Con cariño La gente de Vía y Ancón Ahí hay La gente de Ancón Anitta Cormán Vía y Ancón La gente de Zapayán, Puente Piedra Muchas gracias ¿Cómo está Robaco? Se viene Raúl Arquímero Ya se viene lo superviente delante Y ahí le chupamos ¿Cómo dice lo cantamos ahí? Si anda a mí, voy yo me voy Sin saber a dónde Toda la culpa la tienes tú Ya no soporto más ¿Cómo dice? Si anda a mí, voy yo me voy Sin saber a dónde Toda la culpa la tienes tú Ya no soporto más ¡Jeje! Y así eres tú Así eres tú Toda la vida me tratas más Así eres tú Así eres tú Ya no soporto más Lo cantamos, lo cantamos Y así eres tú Así eres tú Toda la vida me tratas más Así eres tú Y así eres tú Ya no soporto más Buena, buena, Rosy, salud Ay, ay, ay Ángel Osorio Mabel Osorio Para ella Un saludo para mi tía Ay, ay, ay Marielita Osorio, Julio Osorio Para ella, su calma Las hermanos Osorio Me deslaquieron mi corazón Ángel Osorio Desde el cielo Nos escucha Rafael Osorio Oye, Héctor Rosorio Chupa rápido Le ganamos los dos zapatos Con las manos Arriba Arriba ¡Epa! ¡Bienes aniversario, Julio Osorio! Oye, Luis Anticón Ahorita, lo vamos ¡Lo mandamos! Reloj de campana ¡Qué linda de oro! ¡Bienes aniversario, Julio Osorio! Tócame las horas Para retirarme ¡Ya lo vengo! ¡Ajá! Aquí no me quiere Aquí no me ama Porque soy borracho Borracho y perdido Rosy Coquita Salud ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Rosy Reloj de campanita Tócame las horas Que ya me voy Lejos Por ser aborracino Roger Wechi Porque aquí no me quieren ¡Ay, ay, ay! Boracete San Juan Me voy a buscar Los nuevos horizontes Ángel Osorio Oye, Miller Con la mano ¡Arriba! Los brazos ¡Arriba! ¡La mano! ¡Arriba! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, chica! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta, chica! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Un reloj de campana, colinita de oro Tócame las olas para retirarme Ya me voy a salir Aquí no me quieren, aquí no me aman Porque soy borracho, borracho y perdido ¡Conino de oro! ¿Dónde está Colino? Esto te digo cantando, esto te digo bailando Mañana cuando me vayas, lloraré así, querido ¡Vuelta cita! Esto te digo cantando, esto te digo bailando Mañana cuando me vayas, lloraré así, querido ¡Oh, oh, oh! ¡Miria Pacheco Riquelme! ¡Vongarín! ¡Arriba, buen rujo y mi compadre! Una vuertecita, otra vuertecita, una vuertecita Mañana, mañana, mañana me voy a ir Pasando mañana, me voy a estaré Tú pasas, tú pasas, te harás casar ¡Ay, conmigo ya no, ya no! ¡Oh, oh, oh! Mañana, mañana me voy a ir Pasando mañana, ¿dónde estaré? Tú pasas, tú pasas, te harás casar ¡Ay, conmigo ya no, ya no! ¡Oye, ay, gracias! ¡Uh! ¡Se viene Raúl Alquínico! ¡Vamos! ¡Nos vamos, pichirrin! ¡Oye, ñeco! ¡Buelta! 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 ¡Ay, ay, ay! Los manos arriba, los brazos arriba ¡Eso! ¡Ven a los Zancasinos! ¡Ay! ¡Oye! ¡Una vuertecita! ¡Una vuertecita! ¡Una vuertecita! ¡Oye, Rodríguez! ¡Salud! ¡Rosy, rosy, rosy! ¡César Saturno 8! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Buelta! ¡Buelta Ortiz! ¡Ay! ¡César Castillo, salud! ¿Y esa? ¡Ya! ¡Ajá! ¡Con las manos arriba! ¡Uh! ¡Oh, bebe! ¡Fuertita! 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 ¡Corporación La Torre! ¡Vuelta a mi compañero Mario La Torre! ¡Los días, pichentes! ¡Salud! ¡Salud para Conino Dioro! ¡El cazador de la mano! ¡Aleso, mi especial! ¡Oye, eso es Ramos! ¡Telón, para las pucarbinas! ¡No, todos en pucarba! ¡Fuertita! ¡Fuertita Ramos, con cariño por Castillo! ¡Fuertita! ¡Fuertita, familia Rojas! ¡Nada más! ¡Los solteros, 강a y rojas! ¡Ya, listo! ¡Fuertita! ¡Rosy, toquita, salud! ¡Fuertita! ¡Fuertita, familia Rodríguez! ¡Sí! ¡Fuertita! Para bailar, para gozar, para brindar, para tomar, ¡Feliz aniversario, Ángel Osorio! ¡Duele a hacer, damas y caballeros! ¡Buenita verana, bonito espectáculo!